esta parte de acá la voy a sacar del stream y la voy a subir a Youtube solamente para explicar únicamente el banner de GCCR de aniversario, para no tener que volverlo a hacer, ya así que si estás viendo esto en Youtube, deja tu comentario y dime por qué no estuviste en este stream cuando estuvimos hablando de esto, ya ok, listo vamos a hablar de los 20 20 20 banners GCCR de donde elegir, una vez más estos banners cuestan 15, 100 quarts pagos es decir, tienes que comprar 100 quarts para poder rolear en estos banners el menor precio que cuesta son 15 dólares o sea a un dólar el cuarzo, ok la mejor forma de comprar lo justo y necesario para rolear en estos banners es comprar el paquete de 12 100 quarts el de 3 y el de 4 creo que es lo más fácil ok entonces vamos a revisar exactamente que vienen en estos banners o cuáles son la lista de servans que están en estos 20 banners puede salir más más de un servan o sea te sale uno garantizado pero puede salir más de uno porque mucha gente me pregunta ¿puede salir más de un servan? sí puede salir más de un servan ok entonces primer banner para esto esta lista está dividida por los servans por un número 1 por clases y número 2 por fechas por ejemplo el primer banner es el banner de Saber Saber 1 y cubre los servans limitados solo limitados que han salido entre cuando salió el juego esta fecha obviamente es para el JP pero háganse la idea que es lo mismo para NA entre julio 30 2015 y julio 21 2018 o sea para nosotros sería julio 30 2017 2017 y julio 30 2020 súmenle dos años a esto y en el primer banner tenemos a Arthur Pendragon Okita Souji a Sigurd Nero Claudius Bright , Miyamoto Musashi y Ryushiki Saber y también están todos estos servans cuatro estrellas de estos algunos son limitados algunos no por ejemplo la Frankenstein Saber es limitada la Arthur Pendragon Alter es Storylocked y el resto va dinero también es Storylocked y el resto te puede salir en cualquier momento luego tenemos Saber 2 en Saber 2 está Rassolfo Saber Ibuki Douji Okita Souji Saber Alter esta es la de verano Carlo Magno Senji Muramasa Trunksisters y Beniema Archer en el Archer 1 tenemos cuatro servans Arturo Pendragon Archer Ishtar Gilgamesh y James Moriarty Archer 2 tenemos la Juanita Archer tenemos Seishon Agon y tenemos Super Orion Lancer 1 tenemos Ereshkigal tenemos Skazahack Tamámono Mae Lancer y Brin en Lancer 2 tenemos Sakamoto Ryoma Melusine y Romulus Quirinos en Raider 1 tenemos Arturo Pendragon Raider Alter Mate Alter tenemos Iván el Terrible Terrible lo que se hará con el Iván e Iskander en Raider 2 tenemos Krikutei Bakin tenemos Constantino Reigns y Da Vinci Raider Caster 1 está Ilia Skadi Nero Claudius Caster Merlin y Leonardo Da Vinci Caster en Caster 2 está Castoria Izumo no Okuni Miss Crane y Muraseki Shikin en Assassin Assassin 1 tenemos Cleopatra Shuten Doji Mysterious Heroine X y el Abuelo The Old Men of the Mountain Assassin 2 está Kama Semiramis y Koyan Sky of Light en Berserker 1 tenemos Sakataki Toki Mysterious Heroine X Alter Higikata Toshiso y Minamoto No Raiko en Berserker 2 está Arjuna Alter Miyamoto Musashi Berserker y Lady Morgan en Extra 1 tenemos Amakusashiro estos son puros rulers no 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 rulers Sherlock Holmes Edmond Dantes y Jan Dirk Alter Extra 2 está Arturo Pendragon Ruler Shi Huang Di Space Ishtar Demon King Nobunaga y Bibi Summer Extra 3 tenemos Karen Hortensia James Moriarty Ruler Himiko Kama Avenger Tareno Kagekijo y Session Kiara Moon Cancer en Extra 4 está Okita Soji Alter Session Kiara Moon Cancer Moon Cancer no Altereo Meltrilis Abigail Williams Foreigner bueno vamos a Foreigner y Hokusai en Extra 5 está King Protea la Abby de Verano también es Foreigner Van Gogh Voyager Young Weefei y finalmente en Extra 6 está Ashima Doman Super Bunyan Basset Jax de Molay Koyanskaya of Darkness y Oberon ahora donde rolear vamos a empezar por lo básico soportes si no tienes un soporte y necesitas un soporte tienes que ir por ese soporte si quieres un soporte quick tienes que ir en el banner donde está Skadi donde diablo está Skadi acá si necesitas soporte quieres Skadi ve por Skadi Merlin Reines Castoria si no tienes Castoria ve por Castoria si no tienes un soporte ve por el soporte obviamente creo que el banner más conveniente sobre todo para la era Buster está acá si no tienes Koyanskaya of Light tienes que ir por tu Koyanskaya of Light y solamente tienes 33.33333333333% de esa carga es una de las mejores opciones y si no te sale todavía si te sale Kama todavía ganas estamos bien si te sale Semiramis cambia de cuenta empezando por ahí ¿ya? número uno número dos si ya tienes Koyanskaya of Light y no tienes Overon tienes que ir por tu Overon 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 no me discutas Overon no tampoco tienes que ir por tu Overon ¿ya? es la silla simple si ya tienes Koyanskaya of Light ve por el Overon ahora ya tienes soportes ya tienes tu tu Castoria tienes tu Skadi tienes tu Koyanskaya y tienes tu Overon rolea donde te salga el Owe con Nore Overon Nore Overon rolea donde quieras definitivamente Berserker 2 es una de las mejores opciones sobre todo si planeas ir o si ya tienes los soportes para el el Buster System ¿no? no hay pierde acá ¿te sale Arion Alter? perfecto ¿te sale Morgan? perfecto los dos van excelentes con el Buster System y si tienes tu Castoria y te salió Musashi Berserker ya estás también listo no hay pierde en este banner fuera de esto rolea donde quieras rolea lo que te falte fíjate que cero te está faltando si te falta un Lancer te falta un Archer te falta un Saber ahora si te falta alguna clase vamos a hablar específicamente de los Banners en específico del Banner 1 creo que la mejor la opción así mejorcita definitivamente es Musashi seguido por Nero Claudius Bright como soporte y Okita en en Quick Sigur tiene sus funciones Ryoji Shiki Saber va a tener una mejora más adelante que le va a ser bastante útil pero todavía no y este está de colado en el segundo Banner de acá lo mejorcito que puede salir Muramasa por donde lo veas luego Muramasa para Arts e Ibuki Doji para Buster para Quick estos dos es básicamente lo mismo para farmear porque los tienen para farmear ya tú decís si quieres a la mamá luchona o al Juzbando y el resto es sí bueno en Archer Archer yo diría que tampoco ahí pierde esto para Single Target Buster no es para farmear es para Single Target estos dos para Buster System van súper bien y para Arts Single Target la la Archer Artoria en Archer 2 para Arts la Juanita es OP es tremendamente OP en NPU no puede loopear bien sí buenas y esto es te mato a críticos porque te mato a críticos y te mato de un putazo esto definitivamente es una muy buena opción también con Super Orion no hay pierda definitivamente eso porque te mato a críticos porque te mato a críticos y ya está en Lancer las cuatro son buenas opciones la verdad Buster 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 es Kazahack es una matavoces es una de las armas con el NP que hace más daño a Single Target buenísimo acá también no hay pierda si te falta un Lancer es ok ella definitivamente si funciona bien Erichkir funciona bien con el Buster System estas dos no porque son Single Target pero pueden hacer bastante daño Single Target y para Quick esta cosa mata voces por donde lo veas en Lancer 2 ahí solamente hay una opción o te sale Melusine o te sale Melusine no hay otra Raider 1 Raider 2 en Raider 2 yo diría que las mejores opciones son Reigns y Da Vinci para farmear y para soporte y ya está Caster 1 la Artoria en Raider 1 solamente rolerías por la Artoria Raider por Waifu ¿por qué no es buena la Artoria Raider Alter la Mate Alter porque existe Kintoki ahora si no tienes Kintoki 4 estrellas Raider Quick ya es otra cosa pero ese es el problema el problema que tiene Maid Alter es que existe Kintoki es el problema ya en este banner Ilya es una buena opción para Single Target Sky definitivamente para soporte en Berlín soporte Nero Claudius Caster es una de las pocas casters que son ofensivas es muy muy buena opción y Da Vinci funciona bien con el sistema Arts ah ok Caster 2 Castoria Castoria por donde lo veas si te gusta el Quick como el Conde Mizumo mi Scream funciona para setups muy específicos para matar bosses it's ok y Morasaki Shikyu funciona también bien con el sistema Arts Assassin 1 Assassin 2 Assassin 1 el abuelo de ahí las otras 3 bien bro bien te salió MHX buenas tardes te salió Shuten Doi buenas tardes te salió Cleopatra buenas tardes Assassin 2 definitivamente Koyansky of Light seguido por Kama y te salió Semiramis buenas tardes Berserker 1 Raiko va a tener una muy buena mejora más adelante Kintoki es uno de los armas con single target con daño single target más alto en todo el juego buenas tardes y Hikata tiene sus usos tiene sus usos por ahí Berserker 2 es win win ya hablé de este win win extra 1 Juanita no escucho pero si al que me llega otra cosa nos agarramos a la salida después de la Juanita Dante de ahí después de Dante Sherlock buenas tardes no este tiene sus usos también no hay que ser malo con el Lamakusa Shira tiene sus usos también extra 2 Space Ishtar de primera luego Shihuan Di luego Lelouch de ahí yo diría que entre Nobunaga los otros tres son como que ok están bien extra 3 Kiara Kiara Kama estas dos están básicamente en el mismo lugar y de ahí los otros cuatro son como que ok tienen sus usos pero son muy específicos extra 4 está complicado yo diría que Kiara Kiara tiene más usos incluso que Hokusai y de ahí el resto es como que ok extra 5 Yanguifei Yanguifei hace un daño bien cochino en single target y si quieres romper tu celular de vez en cuando en cuando en vez también Yanguifei King Protea tiene sus usos también Van Gogh dicen que también tiene sus usos esto para Quick también funciona para farmear Quick Buenas tardes y finalmente extra 6 ya hablé de Oberon después de Oberon Sky of Darkness muy buena en el sistema Buster Baset tiene sus usos también es complicada de usar pero por ahí algo sirve y de los otros tres también están ok y ya esa ha sido mi opinión con respecto a los 20 banners que vamos a tener para este aniversario que llega esta semana en Free Grand Order NA déjenme saber en los comentarios en qué banner van a rolear o si todavía lo están pensando ya saben que cualquier duda consulta sugerencia me la dejan por Discord o en mis redes todos los links están en la descripción del video y no se olviden de pasarse acá en mi stream twitch.tv slash andraxus el link está en la descripción para que puedan estar con toda esta gente hermosa que está acá arriba cuídense mucho chicos los quiero un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima nos vemos bye